Dile a Moni que le quiero dar un besito de alegría Y si por mi te preguntas si que la quiero todavía Dile a Moni que le quiero dar un besito de alegría Y si por mi te preguntas si que la quiero todavía Dile a Moni que le quiero todavía Dile a Moni que le quiero todavía Dile a Moni que le quiero dar un besito de alegría Dile a Moni que le quiero dar un besito de alegría Me lava, me plancha, me remienda, me cocina Esa negra me fascina Dile a Moni que le quiero dar un besito de alegría Dile a Moni que le quiero dar un besito de alegría Dile a Moni que le quiero dar un besito de alegría Dile a Moni que le quiero dar un besito de alegría Cuando mueve su cintura, cuando mueve su cintura Arrebata la vida mía Dile a Moni que le quiero dar un besito de alegría